César Merche, propietarios de todo un clásico. Sí, de hace bastantes años. ¿El coche lo comprasteis de segunda mano porque os gustan los clásicos o es un coche que ha ido por la familia de toda la vida? No, comprado de segunda mano. Siempre me han gustado, también tengo un 600 y bueno, hace un par de años o tres pues lo compré de segunda mano. También tiene un 600. Hay maridos que en casa guardan colecciones de algo, tu marido guarda coches. Sí, bueno, hacemos colección de coches antiguos pero nos gusta. Ahora hacemos rutas y lo pasamos genial. No, lo uso todos los días para trabajar, también. Como trabajo cerca. En agosto sin aire acondicionado también lo usa. Sí, sí, también. Mejor que los nuevos de ahora, eso sí. Tomás, ¿preparados para irnos de viaje con tu Morris? Pues sí, señor. Buenos días. Esto es un MG, Morris Garage. Si yo me voy de viaje con este coche, tengo que conocerme las carreteras porque de GPS nada de nada. Nada, esto no lleva lo simple. No lleva ni siquiera luces de avería ni cinturones traseros. Por eso tiene que ir mi hija adelante conmigo. Y estos coches que no llevan cinturones traseros, actualmente yo podría circular con gente en la parte de atrás o no? Sí, sí, claro. Me decías que este coche y tú sois quintos. Tenéis los dos cincuenta años. Este coche hace el 20 de julio de este año, ahora cincuenta y yo el 7 de diciembre. ¿Y el coche lo has tenido desde hace mucho tiempo? ¿Lo has comprado recientemente? Lo tengo no llega a hacer un año ahora, pero tengo otro clásico y tengo también dos motos clásicas. Este es un tema que me gusta mucho. Es una afición que llevo desde que era pequeño. Pablo, tu coche es un clásico clásico porque las puertas se abren incluso al revés. Sí, bueno, este es un 600 modelo D de segunda serie y este modelo todavía incorporaba las puertas en sentido contrario, digamos, al que la mayoría de los coches. Además, se llamaba el Mirabraga, ¿no? Pues por aquello de que eran mujeres cuando salían iban con falda, pues bueno, se me veía alguna cosa que hay otra. Quizás por eso cambiaron las puertas de dirección. ¿Lo sueles usar a diario? No, no. No porque además ahora vivo fuera y solo lo saco los fines de semana para dar alguna vuelta o hacer alguna ruta como la que vamos a hacer hoy. Para los que nos estén viendo en casa y estén pensando que también les gustan los coches clásicos y les gustaría tener uno, ¿desde cuánto más o menos pueden adquirir un clásico y cuánto cuesta el mantenimiento de un coche clásico? Bueno, pues a ver, depende mucho del modelo y demás, pero por ejemplo un vehículo como este, que esté más o menos bien conservado y para funcionar, bueno, pues a lo mejor desde unos 3.000, 4.000 euros se puede encontrar. Y luego el mantenimiento la verdad que no tiene mucho, hombre, siempre tiene alguna pega porque son vehículos que ya tienen bastantes años, pero bueno, los gastos fijos son bastante asequibles. Pues nosotros nos vamos de ruta con los clásicos, me pongo el cinturón, ¡nos vamos de ruta!